Bueno, estaba mirando y digo, y otra forma de poder hacerlo sería, a ver, dejar, dijésemos, unas horizontales y unas verticales. Y en este caso sería el modelo del coche, o sea, este de aquí, las curvas más o menos, y entonces sería coche, este sería el tramo vertical. Se hace un slice y haría un corte. Entonces, no sé si se va a ver aquí, pero por el vídeo pierde calidad, pero más o menos es esto, o sea, te cortaría las piezas planas, enteras. Tendrías una parte. Lo siguiente sería hacer las horizontales, que sería coche. Claro, aquí lo que pasa es que tendrías que duplicar primero el modelo, ¿vale? Duplicar primero lo que es el vehículo, vamos a cambiar, duplicar todo, uno por aquí, GX. Este sería el horizontal y este vamos a dejar los verticales, nada más. O sea, en este teníamos el corte vertical y en este el corte horizontal y sería coche, esto y slice. Vale, tendríamos una parte ya formada. Vamos a quitar esto, que sobra. Y entonces sería coche, este en horizontal, slice y acortado, sí, GX fuera. Y ahora tenemos las dos. Y estas dos lo que se podría hacer es un tipo de boleana. Por ejemplo, no sabría hacerlo ahora bien, GX, pero más o menos sería esto, o sea, buscar alguna forma de hacer una boleana de este a este, que sería por diferencia. Vale, y aquí estamos con lo mismo, o sea, lo ideal sería, creo, cortar casi por la mitad las piezas y hacer GX. A ver, espera que no quiera seleccionarla, GX. Vale, o sea, ahora tenemos esto, ¿no? Sería cortar por la mitad y luego hacer la unión entre dos piezas de estas, que voy a hacerlo así a lo bestia, pero más o menos sería esto. O sea, GX no la voy a poner del todo dentro, sino para que dijésemos esto, haga un corte en la otra pieza. Sería seleccionamos primero uno, luego el otro, diferencia, a ver, ¿vale? Y tendríamos que tener el objeto duplicado, igual que he hecho antes, para luego encajar, dijésemos, la pieza esta dentro de aquí. Y en todo caso, en el otro hacer lo mismo, pero al revés. Y si buscamos la parte central, yo creo que quedaría hasta bien. Y entonces ya tendrías todas las láminas preparadas, que luego estas láminas se pueden separar. Preparar, letra P, por las partes, y tendríamos G7, a ver si así se ve mejor. Tendríamos esa parte con ese encaje que tienen, que es lo que he visto que tienen normalmente, ¿no? Claro, habría primero que mirar el grosor que utilices de tablero, si es de, no sé, no tengo ni idea. Un milímetro, dos milímetros, y hacerlo, dijésemos, el corte solo hasta la mitad. Y en el otro lado lo mismo, hacer el mismo corte en el otro lado, pero para que encaje, dijésemos aquí. De momento nada más, gracias.